Por decirme, oye, porque me siento que soy especial Escuchar de mi canto, para que no me diga este paso en mi canto Quien me puede escribir en mi camino, soberano, superiores, interés, liga de poder Como si no pude que uno solo elegido, si no se puede Me mando un principio, me mando un camino Canción que es valiente, es acción a la siempre Como una cordia buena, alguien que está por la boca Quiero ver que somos tantos, dicen, ¿cómo pueden ver tantos? Que las cosas enseñan a memorizar, que ya la noticia Pero que poco no se sacan de la foto Si no pude que uno solo elegido, si no pude que uno solo elegido Si no pude que uno solo elegido, si no pude que uno solo elegido Si no pude que uno solo elegido, si no pude que uno solo elegido ¡Gracias!